¡Wow! ¡Son hermosas! ¡Totalmente hermosas! ¿Listos para atrapar burbujas? ¡Listos, Smitty! Hago burbujas en el patio Jabonosas voladoras Hay mil sonrisas cuando pop Pop, 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 pop Hago burbujas en el patio Globos hoy en mi fiesta Divertido festejo Se revientan con pop, 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 pop Globos hoy en mi fiesta Vuela por sobre los tejados Lejos, uno se ve en la No diré esa boya que a volar Más allá Te contaré una burbuja que lejos fue Que subió y subió hasta el cielo ¿A qué? El mundo entero alcanzó a mirar Siempre encontró niños para jugar Y burbujeando flotas ¿Cuándo parará? Y vuela más alto No en la de un bar Se ve más pequeña Y va a reventar Pop, la burbuja y la burbuja es pop Vuela por sobre los tejados Lejos, uno se ve en la No diré esa boya que a volar Más allá Te contaré una burbuja que lejos fue Pop, pop, la burbuja y la burbuja es pop Te contaré una burbuja que lejos fue Pop, 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 la burbuja y la burbuja es pop Pop